¿Qué más da que existan una o mil galaxias más? O astros tan brillantes como el sol Si aquí abajo no nos cuidamos tú y yo ¿Qué más da que existan más planetas como el nuestro? Si al llegar después de mil intentos Hallamos seres que se matan por un dios Basta con un segundo de placer Un moscatel que nos estalle en los labios ¿Qué más da si existe o no existe la inmortalidad? Si al tenerte entre mis brazos puedo levitar Y flotar por el espacio de la habitación ¿Qué más da el gran paso que dio Armstrong por la humanidad? Pues la luna es un secreto aún por descifrar Si la miran dos amantes desde algún balcón ¿Qué más da que el miedo esté reinando en la ciudad? Y la inteligencia sea artificial Siempre queda algún misterio si sabes mirar Basta con un segundo de placer Sentiré tu piel Como me estalla en las manos En una noche de verano ¿Qué más da si existe o no existe la inmortalidad? Si al tenerte entre mis brazos puedo levitar Y flotar por el espacio de la habitación ¿Qué más da el gran paso que dio Armstrong por la humanidad? Pues la luna es un secreto aún por descifrar Cuando la miro contigo desde algún balcón ¿Qué más da si existe o no existe la piel ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Gracias por ver el video.